Así que aquí estamos acalorados, pero yo me sigo acomodando, hoy hice un cambio. Viste cuando no estás, tengo un amigo que te compra un auto. Y viste que no lo acomodás nunca el asiento, me queda un día, al otro día lo pruebo otra vez, me quedo más cómodo, más bajo, más cercano al pedal, más lejano, me estiro. Me pasa, yo soy medio, me encantan los autos. No, soy muy, sí, viste, el perfeccionista. Entonces el tipo quiere lo mejor, ¿no? Y puedo tardar un par de días, de hecho no tardo un par de días, tardo, tardo y tardo. Sí, porque voy tocando la memoria y es un poquito más acá. No, soy en eso, eso es un toque. Evidentemente tengo algo porque no puede ser que cada vez me llego al auto, voy cambiando y voy modificando la situación. Y aquí cuando llegue, bueno, digamos, lindo para la charla, porque, ¿por qué estuve pensando en dónde me siento? ¿Por qué? Vale la pena perder tiempo en donde esté, en mi casa, en el auto. Digo, no, hoy me voy a sentar acá porque tengo la sensación que si me siento donde estaba sentado, que hace una curvatura hacia adentro, ¿no? Entiendo que le doy, por como se situaron ustedes, la espalda a uno de mis compañeros, a Mariano Juan, por ejemplo. Entonces la verdad que no me conviene. Estoy de frente al vidrio de la producción y tengo acá el alcance de la mano, en este caso de Jorgito Falcone, perfectamente a mi izquierda. O sea que lo puedo ver tranquilamente. Entonces creo haber encontrado el sitio, la horma para mis zapatos. ¿Y cómo debe ser? Me da la sensación, ajuste, no, pero lo otro es tremendo. Yo lo otro subo, de hecho, subo y empiezo a qué hago, es el respaldo, o es el asiento. Y además, te voy a decir una cosa, esta locura también va a pasarme en invierno. ¿Por qué? Es buena, es interesante que me preguntes por qué. ¿Por qué? Claro, para participar. Porque, exactamente, porque la ropa tiene que ver. Porque cuando vos viajas, y yo por ahí tengo un suéter, o por ahí, esas camperas chalecos que no son tan gordas, porque no podés manejar con una campera gorda, inflable, porque te es incómodo, ¿no? Pero por ahí no te la sacás, ¿no? Y eso te ocupa, de profundidad te ocupa un poquitito. ¿No crees que será mucho? Bueno, a ver, vos tendrás alguna locura que no la contás todavía. ¿Y el terapeuta qué dijo, Mariano? No estoy yendo. Ah, no, estás yendo. Entonces, ahí me obligo, me obligo, que digo, no, no puedo retrasar, porque si yo el día que me saque la campera, estoy hablando de respaldo, si me saque la campera, voy a tener que volver a tirarlo para atrás, porque es justamente la campera lo que me está volviendo. Bueno, si estamos al aire, yo estoy contando un poco, bueno, ahí me gusta contar ciertas cosas. Ahí les pasa a muchos. Entonces, o adelanto el asiento, ¿sí? Pero me queda el acelerador muy demasiado estirado. Y donde tengo problemas, estoy dando cuenta que se me está, no acalambrando, pero me está molestando, con el pie izquierdo, ¿qué hace? Yo tengo, yo uso automático del 2000. ¿De qué medio? No, no, del año 2000 uso automático. Y hay un momento que doblo el pie, ¿viste? No lo tengo derechito, porque ¿quién tiene derecho del pie? Es imposible. El pie lo recortás para un lado, ¿sí? Como tipo pancho, cómodo. 10 y 10. Correcto, 10 y 10. El izquierdo te queda como, en menos 10 sería en este caso, porque es el izquierdo. Y ese por momentos de tanto tiempo, a mí me encanta manejar, y me encantan los autos. No tengo mucho tiempo apoyado el talón y ya me está molestando. No sé qué hacer. Viene una polla. Viene, claro. Sí, viene una polla, pero tengo mis dos metros para poder llegar, de acuerdo a cómo utilizo el asiento. Claro, porque a mí el acelerador no me gusta tenerlo cerca. A mí no me gusta el que... A mí el acelerador me gusta tenerlo, sí, lo más distante posible. A mí no me gusta el que maneja acostado. No, no, yo no manejo. Yo no manejo acostado, pero el adelante no me gusta. No porque estéticamente da una sensación de... de se agarra de algo, ¿viste? Como del pasamano del colectivo y si no se cae. No, viste que se toman del volante y se lo ponen en el pecho. El día que se dé una ñapi no le pasa nada de la cara. Le tienen que operar volante del tórax. Bueno, pero no pasa por ese lado estético. Pasa de verdad por una cuestión... No te digo que estiro lo más posible, pero voy... Pero el otro me queda entonces, si me tiras del otro, el otro me queda muy lejos. El apoyo a pie. Tengo esas complicaciones que quería compartir la corte y que posiblemente mucho conductor en este momento que nos esté siguiendo decir, mirá, a este le pasa más o menos lo mismo que a mí. No es lo mismo la butaca en invierno, insisto, con plena ropa que ahora, mirá, yo estoy con una chomba, chomba polo, ¿cómo la llamamos? Chomba, 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 perfecto. Polo no la marca, ¿eh? Polo, digo, el estilo, correcto. Vos están bien, están bien hoy. Y esta clásica Bermuda, ¿no? Entonces, vengo desacomodado del auto. Entonces estoy siempre, todos los días... Hay que firmarme, ¿eh? Todos los días acomodando el asiento del auto. Bueno, pues yo lo veo, en el taxista lo veo que tienen ese... Ah, el retín, no sé. ¿Toc, será? Toc, toc. No sé, no sé. Están acomodándose. Toc, porque tal vez lo hago necesariamente, por eso puedo llevarlo a un toc, porque digo, lo estoy haciendo porque si es... El otra. Retrovisor. El retrovisor, no de los espejos, el retrovisor interno, tiene que estar de tal forma que no... No, no, sí, de verdad. Te juro, porque me lo movió mi nene. No. No, le digo. Yo lo hubiese encontrado en lugar. No, me di cuenta que me molestó. Porque no, le fue un no. Ay, amor. No, fue un no, ¿viste? ¿Qué hace? Y bueno, no te tiene que morder. No te tiene que morder. Sí, me movió el coso. La luneta. No va al lavadero el auto entonces. Exactamente. El auto mío. ¿Lavadero? Yo te voy a decir una cosa. Yo soy pulcro, limpio. Sí. Cualquiera que sube tiene. Puede tener todavía la hora nueva, la hora de perfume, yo uso perfume todo el tiempo. Pero yo creo que lo dejo sucio muchas veces porque siento, mi cabeza dice eso, ¿eh? Siento que reluce menos. No importa si es de alta gama, mediana gama o gama inferior. ¿Sí? Sí. Sí. Reluce menos para el, 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 el casco. Ah, claro. El que está, no, ¿cómo le pasa más inadvertido? Esa es mi cabeza. Sí, claro. Por ahí vos tenés una Range Rover impresionante. Yo soy fierrero, ¿eh? Este, y por más que le eche barro, el chorro te roba igual porque no hay ningún problema. Claro, claro. La distingue igual. Pasás inadvertido. Este, pero, por ejemplo, sí, lo lavo, no soy muy amante de la lavada, este, pero adiós a pulcro, ¿eh? De verdad, no hay nada, no hay nada sucio. Sí, me imagino. Para parte tiro yo todo. Si mis hijos se suenan el pañuelo, la nariz, los pañuelitos descartables, cosa que hago además, esto lo aprendí de algún viaje, yo jamás, vos me podés dar algo en este momento, si no hay un tacho acá, me lo guardo en el bolsillo, yo recojo todo y donde hay un cesto, es más, yo bajo siempre tomando algo, una bebida que no hay acá. No hay todavía, ¿no? No, me parece que... No es la máquina todavía. No, no. Este, y la, me la traigo acá caminando vacía, y vengo aquí, la arrojo, si veo un tacho en la calle, lo tiro. Pero el espejito de arriba me está trayendo alguna complicación, porque yo me di cuenta, sí, que tiene que estar en ciertos parámetros. Exactamente. Que no muerda la luneta, que no muerda el pecho. Sí, la luneta la puede morder, pero si se baja un poquito, no me puede quedar, el vídeo de atrás, una parte invisible hacia justamente el auto que lo tengo atrás, ¿me entendés? Tiene que estar casi a la perfección, es todo un tema, lo mío, lo mío con el auto es todo un tema. No, yo te iba a proponer que te compres el respaldo ese que le ponen los taxistas, ¿viste? Con la bolita. Con la bolita. Madera. Esa es la bolita de madera, no sé si se usan, pero... No, no, no podría. Ya pasó de moda. La verdad es que no podría. Pero bueno, tengo ciertos inconvenientes, a alguien que le encanta estar dentro del auto. No sé, los que tienen el auto de ustedes, si les gusta manejar o no. A mí me gusta la ruta. La ruta escuchando radio es un placer extraordinario. A mí todo, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí en cualquier lugar de la ciudad. Yo soy capaz de calcular el horario de un partido para salir a la ruta y estar en la ruta escuchando el partido. Es espectacular. No, 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 no sé, yo por ahí los escucho a ustedes, pero no, no, no me mato, si voy en silencio, voy en silencio. Porque aparte después empiezan los mensajes, cosas que no se hacen, esta es la parte que no se hace. O por ahí dejo algún mensaje, saco, pongo, saco, pongo, me vuelvo loco. No, yo no miento. Yo me desperté con un ahogo y tres y pico de la mañana, sí, empecé a caminar por la cama, no, me trabaja mucho la cabeza. Tres y pico de la mañana. Tres y pico de la mañana. Ojo, qué es horario. Y estaba el peladito de la noche de tu canal, este, con un muchacho de barba. Fabrachi, Javier Fabrachi. Yo te voy a decir una cosa. Cuando te levantás a las tres y pico. Yo vivo acelerado. ¿Por qué prendiste la tele? Sí, lógico. ¿Qué querés? Que me agarra la desesperación, señor. ¿Ahora no tengo que hacer? Pero para bajar. Escuchame esto, cuando te despertás a las tres de la madrugada. Tres y pico de la mañana. ¿Qué significa? Hay presencias. Es un horario que si vos te despertás a las tres de la madrugada, hay presencias. Te cuento, yo no creo que mi esposa cree en eso. Acá hay algo, te dicen. Ah, ¿vos creés en eso? Sí. Está bien, está bien. A las tres de la mañana hay nada bueno, no presencia. Guau, qué tipo de... No, 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 no. Contala completa. ¿Por qué no? ¿No puede ser algo bueno? No, no es una presencia buena. A las tres de la mañana es un difundo. Ah, bueno, sí. Ah, bueno. El difundo es a lo marco. Sí, es a lo marco. Pero en el sentido, donde yo estoy no tiene antecedentes de otros habitantes. ¿Me entendés? Sí. No es que... Porque puede quedar el espíritu de alguien. Esto no es jodada. Alguien cree que cree. Cree lo que está. Seguro, seguro. ¿Quién está? Yo no creo. No, no, a mí me... Yo no, yo no creo. Bueno, yo respeto a los que sí, eh. Guarda, yo respeto a los que sí. ¿Qué temo, eh? Si hoy te levantás a la terapia, te vas a acordar de Medina y te volvés a dormir. El problema, ¿sabes cuál es? La continuidad. Si vos te levantás todos los días, solo, a esa hora, está confirmado que algo hay. Pero fue una vez. Bueno, por ejemplo. ¿En la semana fue una vez? Sí. No, en la semana sí. La anterior, creo que me pasó un poquito... Esto es cuando estás serenado. No descanso bien. No descanso. Aparte, ¿sabes por qué no descanso bien? Yo te voy a explicar también por qué no descanso bien. Porque me preocupa, viste, del aire, qué es esto. Más allá de corta, si están los chicos tapados o no están tapados. Me preocupo por todo. Una preocupación. Entonces no duermo nada. ¿Me entendés? Dormigo el aire prendido, ¿no? Sí, sí. Sí, está bien cierto de corta en un momento, pero igual quiero ver cómo están. Están tapados o no están tapados. Voy, voy, vengo. Soy... Hay preocupaciones. Estoy todo el tiempo... No, porque están dormidos. No, pero el otro día me dicen, papá... No, porque no se dieron cuenta. Claro. No, no se dan cuenta. Está faltando un poquito para ir a día. Si no se dan cuenta, muchachos. No, si no se dan cuenta, no. ¿Ustedes son padres o son... Este... ¿Qué son ustedes? No, el mío lo tengo al lado todavía. No lo podemos sacar de la cama, pero bueno. Está mal eso, ¿eh? Ya debería, sí. Es difícil, ¿eh? Yo no puedo cubrir para arriba en ese tema, ¿eh? Es difícil. En el colecho. O se viene. Es difícil. No, no es difícil, es difícil. Es difícil. ¿Cuánto tiene? Dos y medio. No lo sacas más. Yo te digo que no lo sacas más. No lo sacas más. Es difícil. No, no lo sacas, no. Lo tenés que sacar. Aparte, ¿quién tiene la verdad? No, nadie. ¿Quién tiene la verdad? ¿Dónde está escrito que se tiene que ir tu hijo de la casa? ¿Por el bien de la pareja? Bueno, qué sé yo, no sé. No sé, porque también nos da placer que esté entre nosotros. No, pero si duermes todo cruzado y te empiezas a pegar. Sí, totalmente. Sí, bueno, no. Y uno... Ahí se descansa peor. Sí, yo no descanso bien. De ninguna manera. No, ya está confirmado, está confirmado. Pero de hace años que no descanso bien. No tengo buen sueño. Y a la tarde yo no duermo siesta. Eso, por lo menos una hora, por ahí te... No tengo manera. Jamás, jamás. ¿Vos sí? No, no, yo no siento. ¿Ustedes son de siesta? Yo sí, pero porque arranco muy temprano, si no, no. No, no, difícil la siesta. La siesta la duerme de aquellos que iban por ahí a la mañana a los colegios. Y no hacían doble turno. No, pero yo no. ¿Me entendés? Yo iba a la mañana, pero... Las futboletas hacen siesta. Sí, sí. Sí, porque suelen dormirse tarde. Yo donde... La siesta no es así nomás, ¿eh? Donde caigo, me llama todo. Te metés adentro, sí. La siesta no es, me tiro en el sillón y me duermo 15, 20 minutos. Bueno, a mí el cabezazo... A mí el cabezazo, una vez me pude agarrar de 15 minutos, me levantó la morada. Eso es bueno, los 15 minutos, eso. Y en vacaciones, eso es bueno. En vacaciones, dos siestas por día. ¿En serio? Dos. ¿Cómo haces dos? Dos. Te levantás, desayunás, lees el diario, estás ahí un poquito, te tirás. A las 11. Se sigue leyendo el diario. Yo leo el diario. ¿Y en el papel? Sí, en vacaciones. Bien, bien, bien. Un libro de 11 y media, 12, 12 y cuarto, y después te levantás para comer. O sea, haces un poquito de actividad. ¿Que dormiste otra vez, decís, en media mañana? Sí, en media mañana. Ah, pero... Y después de la de la tarde. No, no, después de la de la tarde. Mira, mira para ahí. ¿Ustedes duermen en pijama, duermen sin nada? ¿Cómo duermen? Pantarón corto. Corto de fútbol. Corto de fútbol. Sí, sí, corre yo también. Sí, sí, corre. Yo tengo el pijama, Mariano, con los rombitos, todos, con el bolsillito adelante. Sí, 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 con Dumbo. Pero por supuesto. Con el bolsillo adelante acá, es con usted Redumbo en la tetilla izquierda. Es más, tengo un pijamita de súper. Pero son calentitos, no son calentitos. Ah, olvidate, por favor. ¿Y quién no fue con el pijama de algodón calentito? Ah, o alguna vez al colegio. Por favor. El que me dice que no, yo voy a hacer que recursos humanos lo echen porque es mentira. Pero por favor. Alguna vez todos se han unido con el pijama al colegio. Pero claro que sí. ¿O no? Sí, señor. A comprar al supermercado. No, ya. Dejate de broma. No tuve infancia. Calentito, algodón. No tuve infancia. ¿Cómo no? Entraba la ropa. Bueno, mi amigo.